Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos al Museo de Historia Mexicana. Vamos a dar inicio a esta conferencia, la cual está articulada La Restauración del Patrimonio Cultural, ¿Qué es y para qué nos sirve? Esta conferencia está dentro del marco del Día del Patrimonio de Nuevo León y también antes de iniciar, y de pedirles que apaguen sus teléfonos celulares o que los pongan en modo vibrador. Bueno, quiero agradecer también al Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León por la realización de esta conferencia. Bien, vamos a dar inicio presentando primeramente a las personas que nos harán el favor de llevarnos por este viaje. Está con nosotros Ricardo Mejía Falcón y Selene Vázquez de la Compañía Restáurica. Les damos un fuerte aplauso, por favor. Y me voy a permitir leer una breve reseña de cada uno. Ricardo Mejía Falcón, originario de la Ciudad de México, es licenciado en Restauración de Bienes Muebles por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Manuel del Castillo Negrete, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es candidato a maestro en Investigación Histórica por la Universidad de Guanajuato, donde fungió como jefe del taller de conservación y restauración de la Biblioteca Armando Olivares por cuatro años. Ha publicado artículos sobre intervenciones en distintas revistas nacionales. Cofundador de Restáurica desde el año 2008, ha trabajado en la conservación y restauración de bienes culturales en el centro y el noreste del país. Selene Vázquez, originaria de la Ciudad de Monterrey, es maestra en Restauración de Sitios y Monumentos por la Universidad de Guanajuato y arquitecta por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Impartió clase de Historia de la Arquitectura por dos años en la Universidad de Guanajuato y ha sido maestra invitada en distintas universidades del país. Ha dictado conferencias sobre restauración y patrimonio en foros nacionales e internacionales. Cofundadora también de la compañía Restáurica, realiza proyectos de arquitectura contemporánea y restauración, donde lleva el registro fotográfico previo, intervención, durante el proceso y al final de cada obra. Bien, los dejamos con ellos, les recordamos apagar sus teléfonos celulares o ponerlos en modo de vibrador. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a los tres museos por permitirnos esta oportunidad de estar por acá con ustedes para platicarles un poco sobre qué es la restauración. Y también a ustedes, con todo el clima de cómo está, bueno, muchas gracias por estar por acá. La próxima presentación que les vamos a mostrar prácticamente va a ser una introducción sobre la restauración, los antecedentes y los lineamientos que rigen a la profesión. Después de ello, hablaremos un poco sobre quién es un y qué hacen los restauradores, la cuestión del patrimonio cultural y vamos a mostrarles cuatro casos de intervención. Tres en el estado de Guanajuato y cerramos con uno aquí justo en la ciudad de Monterrey. Bueno, para comenzar queremos hacer un pequeño ejercicio y preguntarles, a ver quién quiere participar y que nos digan qué entienden o qué creen que es la restauración. Nos amontonen. Lo que se les venga en mérito, o sea, lo que generalmente uno puede entender, nos gustaría hacer este ejercicio para que, digamos, ideas, una ayuda, ideas y más o menos sigo trabajando. Primero, nos dijeron qué es la palabra restauración, ¿entendía así? Sí. ¿Comparado con qué? Simplemente, o sea, restauración. ¿Qué entiende usted por restauración? Se puede restaurar el cuerpo humano si se fracturó, se puede restaurar el pensamiento, se puede restaurar infinidad de cosas, todos somos el resultado de nuestras circunstancias. Muy bien, muy buen punto. Nos agrada. Atrás hay otra persona. De acuerdo con César y Brandi, la reintegración de la imagen. A la hora. Ok, gracias. Sí, buenas noches. Pues en términos más coloquiales sería, pues nada más tratar de devolver algo, alguna situación, alguna circunstancia. O en este caso, un objeto de arte a su situación más original posible, o sea, cómo era, cuándo surgió, cómo era, cuándo nació. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Ok. ¿Otras dos personas? Bueno, yo, de otra a mí la restauración como una oportunidad a que una obra muestre dignamente su vejez, hay veces que no va a poder recuperar forma original o brotada originalmente, pero que muestre dignamente su vejez, su vejez, si tenía cara repitada o toda la parchada, y tal, y rescatar lo que hay de lo original y que lo muestre dignamente. Me encanta. ¿Alguien más? Y pasamos. Ok. Se puede entender también como sinónimo de reparar. Ok, vamos a dejarlo estar ahorita hasta ahí. Gracias por la participación. No les vamos a decir ahorita qué es la restauración y para qué nos sirve, porque se acabaría la conferencia. Entonces, vamos a desarrollarla y al final les volvemos a hacer la misma pregunta, si quieren contestar a los mismos o alguien más. ¿Les parece? Los antecedentes. Ruta, ahora. Ok. Bueno, vamos a empezar hablando de los antecedentes. La restauración también, como otras cosas, parte de distintas circunstancias y vamos a ver, sobre todo lo vamos a ubicar a mediados del siglo XVIII, durante el movimiento de la ilustración y un gran impulso después de la Revolución Francesa, que se empieza a tener un interés por todo lo que tiene que ver con los bienes culturales. Sin embargo, vamos a ver, bueno, en esta especie de péndulo que hay en la historia, en muchos sentidos, en que siempre tiende a irse hacia un lado y después hacia otro, en el devenir, que en la restauración se han dado dos grandes corrientes. La primera, y bueno, aquí la principal representante de la misma, es el arquitecto Violet de Duc, un francés del siglo XIX, que representa lo que se conoce como la restauración estilística o la restauración prístina, es decir, devolver algo al principio. En la mayoría de sus trabajos, él está buscando devolverle precisamente la unidad que considera que se perdió. Generalmente, para ese entonces, los europeos reconocen y están revalorando el patrimonio de la Edad Media, principalmente el gótico. Para ellos es como la esencia o el punto cúlmine de todo el arte europeo y entonces se convierte como en su modelo a seguir. Y en el caso de Violet de Duc, bueno, él va a intentar regresar a muchos de estos inmuebles ese espíritu que él considera que está perdido. Hay que hacer como un apunte. Les vamos a mostrar sus antecedentes, pero no es porque queramos mandar a la hoguera a Ledoux o a, por ejemplo, Ruskin. Hay que contextualizarlos en el momento de la historia. Y en ese momento, a como estaban las condiciones para ellos restaurar, era lo que estamos viendo. Por ejemplo, acá en el castillo, cómo lo toma él y cómo queda posterior a su restauración. Está bien que se ponen chapitales, las mansardas, estaban o no estaban. Entonces, más bien contextualizarlos en el momento de la historia en los que ellos hacían estas restauraciones, entienden esas restauraciones en ese momento. Sin embargo, bueno, el espíritu de estos personajes suele de repente aparecerse en muchas de las restauraciones contemporáneas. Hay que siempre considerarlo, incluso se suele utilizar, digamos, dentro del argot de la profesión, como una intervención se hace a la manera de Ledoux, Ledouxiana o Ruskiniana. Vamos a ir viendo un poco sobre el tema. Porque después está un británico, que es John Ruskin, y él dice, no restaurarás. Vamos a dejar las obras como están y que mueran dignamente, porque a la hora de que alguien les interviene, interfiere con la vida en sí de ese inmueble. Entonces, su máxima es no restaurar y simplemente que se quede la obra y que, como les decía ahorita, mueran. Él es uno de los principales representantes de un movimiento que se da precisamente en contra de toda esta gran ola de restauraciones que se están dando en Europa. Principalmente, por ejemplo, en Inglaterra, con todo el movimiento, el resultado del protestantismo, que también empieza a haber todo un movimiento iconoclasta, muchos británicos se preocupan y dicen, no destruyan todo, o sea, eso también tiene otro valor, no solamente el religioso, y él es uno de los que encabeza y que precisamente es dentro del movimiento romántico, junto con Víctor Hugo, el escritor, que precisamente van a estar en contra de la restauración. E igual podemos ver, por ejemplo, acá en estas imágenes, el Chetú Costo, que dentro del naturalismo romántico, identifica muy bien tal cual este movimiento. Si se dan cuenta, a la comparación de la diapositiva que les mostramos ahorita, que se reinventan de nuevo todo un edificio, acá lo dejan simplemente ocurrir. Pero, después llega un italiano, que es Camilo Boyd. Digamos que entre estas dos posturas surge un movimiento dialéctico, es decir, dos cosas opuestas, una tercera que precisamente va a retomar como las dos partes, las mejores partes de cada una de las dos. Él también es un arquitecto y empieza a cuestionarse precisamente si se debe o no se debe de hacer las restauraciones al estilo Leduc o si las intervenciones o los elementos que se coloquen deben denotarse. Sinceramente, tiene que señalar de alguna u otra manera. Y alguno de los puntos que señala da pauta a la creación de la primer carta del restauro que se desarrolla en Italia. Esta es exclusiva, sin embargo, con el tiempo otros países la van a empezar a retomar, pero donde se desarrolla principalmente es en Italia. Si se dan cuenta, por ejemplo, él, como bien les comentaba Ricardo, toma lo mejor de los dos, tanto de Leduc como de Rusty, y pone ciertos puntos en la carta del restauro, por ejemplo, diferenciar los materiales, o sea, simplemente diferenciar el estilo entre lo nuevo y lo antiguo, para no crear falsos históricos. Una cosa importante de la carta es, entre otras, que hay un cambio también del concepto de lo que se va a restaurar. Empieza a hablarse del monumento como un documento, y esto es radicalmente un cambio. ¿Por qué? Porque obviamente al hablar de un documento, se va a entender que todo lo que contiene el documento es digno de respetarse y de valorarse. Entonces, anteriormente, por ejemplo, cuando algún arquitecto tipo Leduc intervenía en algo, quitaba, por ejemplo, las distintas adecuaciones que se habían hecho durante el Renacimiento, o durante el Barroco, porque no lo consideraban que pertenecía al movimiento gótico. Entonces, cuando viene la carta del restauro, dice, no, todo eso ya es parte del inmueble, y también se debe de respetar, y por ende, bueno, se va a respetar las distintas etapas, no se van a querer llegar a la unidad estilística. Y otra cosa importante es que también se habla de que ya se debe darle prioridad a lo público sobre lo privado. Y, por último, la importancia de ir educando, ya en esa época se habla de educar a la infancia y a la juventud para serlos sensibles a la pérdida que están sufriendo. Posteriormente, este documento va a darnos la Carta de Atenas, de 1971, y, bueno, uno de sus principales autores es Gustavo Giovanoni. Él fue discípulo de Camilo Bolto, y retoma mucho de las ideas que el arquitecto anterior tenía. En este caso, la Carta de Atenas ya es un documento ya de carácter internacional, pero exclusivo de Europa, solamente van a participar países europeos. A diferencia, por ejemplo, ya después de la Carta de Atenas, que es de 1964, ya no sólo van a estar estos grandes países europeos que tienen muchísimos patrimonios, sino que también van a entrar americanos, Perú y México. En estas cartas ya se empieza a hablar también de la irrelevancia de la invitada de distintas disciplinas a intervenir, ya no sólo son los historiadores del arte, que en principio, o los arquitectos, sino que ya se empieza a requerir y a exigir que integren distintos especialistas y que además se hagan estudios previos antes de hacer la restauración, que estas restauraciones queden documentadas, y un respeto también a las distintas etapas, a los distintos estratos, y que se reconozca la intervención, y sobre todo cuando haya integraciones, pues que sean con la huella de nuestro tiempo, que sean contemporáneas. Pero bueno, entonces, ¿quiénes son y qué hacen los restauradores? Hay varios tipos de restauradores, están los de bienes muebles y los de bienes inmuebles. Bueno, en mi caso, vengo representando a los restauradores de bienes muebles. Los restauradores, por lo general, vamos a tener, digamos, cuatro grandes columnas en nuestra formación. Por un lado, va a tener una importancia el factor de las ciencias sociales, porque bueno, vamos a trabajar con objetos que son representaciones de sociedades, o que fueron hechas por sociedades, demandadas por grupos, y que por ende, necesitamos tener un conocimiento mínimo de la historia, un poco de antropología, un poco de, hasta de cierta forma de arqueología, o sea, todas estas áreas para poder entender el objeto. Otra parte es las ciencias duras, las ciencias naturales, que tienen que ver principalmente con la química, la biología, y la física, principalmente aplicado hacia el conocimiento de materiales. El tercer bloque tiene que ver, sí, efectivamente, con el conocimiento de técnicas, porque por lo general, no trabajamos con objetos que, bueno, son un resultado de una serie de técnicas que llevan mucho tiempo realizándose, y que es indispensable conocer, bueno, y distinguir entre si es un fresco, si es un temple, si es una caustica, si se trata de un grabado, todas estas distintas materiales, ¿no? Y por último, pues el del cuarto bloque tiene que ver específicamente ya con las técnicas, la manera de aproximarse al objeto para poder hacer un diagnóstico, y efectivamente hacer una propuesta y una restauración de un formato. Y por otro lado, yo voy representando a los restauradores de bienes inmuebles, que prácticamente vienen haciendo toda la fusión arquitectónica. Yo soy un entrada de profesión arquitecta, como les comentaba en la orden de la Autónoma de Nuevo León, y bueno, un arquitecto sabe de estructuras, sabe llevar proyectos, también le enseña en diseño, administración, y después cuando ya termines la carrera te puedes especializar en distintas áreas. A mí siempre me quedó muy claro especializarme en algo que tuviera que ver con el patrimonio para poder trabajar acá en el patrimonio de la maestría. Entonces, maestría en la maestría es restauración de sitios y monumentos. ¿Qué significa esto? Sitios es que puede ser toda una zona declarada como zona de monumentos, zona de patrimonio, tal cual, o por ejemplo, un monumento no es que sea una escultura, sino a todo un edificio. Entonces, en la maestría tenemos obviamente toda la cuestión de restauración para poder igual llevar los proyectos, sobre todo también de manera estructural, y hacer ligas con los restauradores de bienes muebles. ¿Qué hacemos? Trabajamos el patrimonio cultural. Muchas veces por ahí se dice que los restauradores trabajan las obras de arte. No, no solo trabajamos las obras de arte, trabajamos en sí todo el patrimonio cultural. ¿Y qué es el patrimonio cultural o por qué está formado? Bueno, partan nuestro patrimonio cultural que se pueda perder, por ejemplo, que es la arquitectura de tierra. Eso lo podemos trabajar tanto los restauradores de bienes muebles como los de bienes inmuebles. Pero bueno, el patrimonio cultural en sí está dividido en intangible y patrimonio tangible. El intangible, como podemos ver, es la cuestión gastronómica, que como saliciosos panes de Bustamante, la noche de muertos, como esta cuestión de tradiciones, o por ejemplo, la procesión de silencio en San Luis, eso también parte del patrimonio tangible, y bueno, obviamente la música no restante. Bueno, el patrimonio tangible es en sí la materia de trabajo, de la restauración, porque bueno, la otra parte que acaba la arquitecta, bueno, compete, digamos, a otros especialistas. Sin embargo, nosotros nos abocamos precisamente a este tipo de patrimonio, que bueno, como podrán ver, van desde cuestiones de patrimonio de petrograbados, pintura de caballete, arquitectura, escultura. O sea, es muy amplio realmente lo que entra dentro de esta división. Y evidentemente, bueno, ya el patrimonio tangible se divide en bienes inmuebles, que en este caso pueden ser, bueno, estos dos maravillosos templos que están aquí muy cerca, que es el templo de Sosina de los Dolores, y Perpetuo, pero bueno, más allá de esta monumentalidad arquitectónica de los grandes templos, también puede llegar a ser una botica. Por ejemplo, acá vemos la bótica Morelos, que está en el ahora pueblo mágico de Linares. Y los bienes muebles, que tienen que ver precisamente con esta característica de poderse mover con cierta facilidad. Entonces tenemos aquí algunos ejemplos, también, bueno, de un vitral, de un fragmento de una escultura, o también de un petrograbado que se encuentra en Arroyo Seco, una zona arqueológica de Guanajuato. Ahora bien, todo lo que hablábamos de las cartas y de esa evolución que ha tenido la misma disciplina, obviamente se ha también desembocado en un marco teórico y en un marco legal, es decir, el restaurador también está delimitado y se rige precisamente por una serie de principios, de pautas y normativas, que se establecen tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Aquí, bueno, estamos hablando que el principal organismo que se aboca a la protección, difusión y estudio es la UNESCO, y de ahí, bueno, se derivan otras instituciones como LICOMOS, en este caso LICOMOS, en México. Y en la cuestión de aquí, ya local, en México, pues, el marco legal que nos rige precisamente la ley de sitios y monumentos de 1972, que es la ley que precisamente se encarga y toma todas las cuestiones de lo que es el patrimonio. Y de esta misma emanan, pues, las dos grandes dependencias que tienen en su cargo lo mismo, que es el INA y el IMA. Bueno, por ejemplo, el INA tiene que ver, obviamente, todos los bienes desde la cuestión paleontológica hasta 1900, hasta todos los bienes históricos. Y después, obviamente, ya está el Instituto Nacional de Bellos Artes, que tiene que ver todos los monumentos artísticos, que es del siglo XX para acá. Pero queremos aprovechar este momento para decirles, todo el mundo o muchas personas creen que, por ejemplo, el INA y el INBA tienen que estar los encargados en todos lados de restaurar. Bueno, el INA y el INBA les llegan ciertos recursos para obras muy específicas, pero las restauraciones las puede llevar tanto el gobierno del Estado, gobierno municipal, o personas, la industria privada, o simplemente cualquiera de ustedes, o sea, puede buscar restaurar algo. No podemos esperarnos todo el tiempo que nada más el INA o el INBA llegue un día a restaurar todos los bienes del país, porque si no nos vamos a quedar absolutamente sin nada. Lo general tiene más que nada un papel de regular, de limitar y de establecer cómo se tiene que ir interviniendo, o sea, mucho del papel que juega en este par de instituciones. Bueno, y ahora vamos a ver algunos casos de intervención. Vamos a empezar con un retablo barroco del convento de monjas concepcionistas que se encuentra en San Miguel de Ayer. ¿Alguien a San Miguel de Ayer? ¿Sí? ¿No? Bueno, vamos a ver dónde está. Si ustedes van a las zonas de San Miguel de Ayer y dicen, ¿no han ido y quieren ir? Esta es la parroquia que sale en panorámicos acá en Monterrey o en todos lados, y que es muy conocida. Exactamente aquí está la plaza, caminan un poco, bajan, y este es el convento de claustro, tal cual de las monjas. Aquí vemos el templo, se accesa por una de las zonas laterales, como por lo general es el convento de monjas, y en el claustro, bueno más bien en el sotocoro, escondido, está lo que vamos a ver a continuación. Aquí nos invitan a participar en un arquitecto que está buscando recursos para que se pueda trabajar, entonces nos invitan a participar en hacer un proyecto de intervención, porque por lo general cuando se va a trabajar también en un pie cultural, uno no llega y dice, bueno, ¿qué hago en este momento? ¿Lo pinto así? ¿Les pinto? Bueno, no, se tiene que hacer todo un estudio en praia, entonces vamos a ver ejemplo, ahorita con el rotablo, cómo se hace ese estudio, para poder hacer una propuesta de intervención obviamente multidisciplinaria a cómo se va a restaurar tal cual el rotablo. Generalmente lo primero que hacemos es un acercamiento, o sea, el método que tenemos para el trabajo tiene que ver con conocer de mayor profundidad tanto los materiales, la historia, el devenir mismo del objeto y entre más información se tenga y mejor documentada esté, obviamente va a garantizar también una mejor decisión a la hora de intervenir. En este caso estamos viendo, bueno, parte del registro previo a la posible intervención, esa es la imagen de la escultura principal que es una virgen, tenemos un detalle en esta sección también de la Santísima Trinidad y vemos acá, por ejemplo, bueno, pues parte del resultado del ataque de insectos gilófagos que durante mucho tiempo, bueno, tiene más de 300 años, se han estado alimentando del soporte que es de madera y algunos elementos, aquí tenemos una acumulación de polvo y detalles que se han ido perdiendo o desajustando de los mismos elementos. Igual, el registro fotográfico nos ayuda también a poder llegar a zonas que no todo el mundo, bueno, un poco inaccesibles para todo el mundo. Acá lo que estamos viendo es la estructura en sí del retablo por la parte superior, cómo está conformada e incluso cómo está anclada exactamente hacia el muro, pero descubrimos también otras cosas simplemente con el registro fotográfico. Como se pueden dar cuenta por acá, hay algo de registro de pintura mural. Esta pintura mural es la ropa y la que vemos por lo general acá en la parte superior es una pintura del siglo XIX, que nos dice que en algún momento todo este muro estuvo completamente decorado con pintura mural y ustedes pensarán, bueno, pero poner encima un retablo de rojo, el retablo seguramente no era ahí, no era de esa zona, sino que lo trasladaron a ese punto en específico. Estuvimos haciendo algo de investigación también histórica, entonces a la hora que nos ponemos a hacer la investigación, pero que también vemos estos detalles, es muy probable que ese retablo haya sido colocado ahí. Bueno, una vez que se hace también el registro, también es muy importante tener un levantamiento, que en este caso no es el que estamos apreciando en esta imagen, en el cual se empieza a apuntar y se empieza a dejar ahí sobre este mismo cómo está, por ejemplo, la estructura. Aquí podemos ir viendo toda esta línea punteada. Estamos hablando de los distintos tableros que conforman el retablo, estamos tratando de entenderlo, de saber cómo está armado, cuál es su estructura, cómo fue trabajado, para también saber después cómo se está comportando a partir de la misma composición que tiene. Aquí es otro ejemplo, otro esquema donde se están colocando intervenciones, intervenciones que han sufrido a lo largo del tiempo, por ejemplo, los que están marcando aquí, y aquí pues son elementos que en algún momento se perdieron y que posteriormente se repusieron, o por ejemplo, cómo hay algunos tensores que están todavía enclados al mudo y que están sosteniendo algunos elementos de la pieza, que hay zonas con pérdidas, elementos que ya lamentablemente no existen. Entonces, es parte del registro de saber qué es lo que también ya no hay, para también entender el objeto. Otro de los elementos también básicos es mostrar cuáles son los materiales constitutivos del bien cultural que vamos a trabajar. Porque si ustedes recuerdan, ahorita la imagen se veía mayormente dorado. ¿Sí? ¿Qué lo recuerdo? Bueno. Pero, el retorador y yo lo quitábamos por ahí de que, bueno, será pura hoja de oro y será hoja de oro verdadera, o será hoja valora falsa. ¿Y cómo podemos saber eso? Haciendo análisis. Tenemos un convenio con la DIPA, que es el Laboratorio de Diagnóstico y Análisis del Patrimonio del Colegio de Michoacán. Entonces, lo que hacemos es mostrar, es mandar algunas muestras muy pequeñas, milimétricas, para su análisis. En este caso, bueno, estamos viendo dos fotos con microscópio estereoscópico, en el cual, bueno, tenemos una parte de los tableros, que era un color rojo, vermellón, que bueno, que también estando ahí, la arquitecta decía, bueno, eso, ¿sabes qué parece sinabrio? Y le decían, pues, parece, pero se me hace muy extraño, ¿no? Que se encuentre. ¿Saben qué es el sinabrio? Bueno, el sinabrio es un pigmento que se obtiene a partir del sulfuro de mercurio. Es un pigmento que se utilizaba en la antigüedad, pero que es muy venenoso por su contenido de mercurio. Sin embargo, bueno, aquí lo estamos viendo y, pues, seguramente quienes aplicaron esto, en algún momento padecieron de algún tipo de cáncer, porque es muy, muy peligroso. ¿Han escuchado la Reina Roja de Pacal? Bueno, de Palenque, la Reina Roja, que, bueno, la Reina Roja estaba completamente cubierta de sinabrio. Entonces, cuando fallecían, los cubrían así completamente. Y en Querétaro también. Hay varias zonas arqueológicas, muy cerca de San Miguel. Entonces, por eso les decía, será sinabrio. Pero ya estamos hablando de un bien del siglo XVIII, de 1700 y cacho. Entonces, realmente teníamos por ahí la duda. Pero bueno, gracias a los análisis, que también son de carácter elemental, es decir, que nos arrojan exactamente qué elementos están presentes, sí pudimos determinar con precisión que se trataba de sinabrio. Y me gané una comida. Posteriormente, en esta podemos ver parte de una de las zonas doradas, que también al analizarla arrojó que se trataba en realidad de plata. Y que este color dorado es a través de un barniz que está pigmentado. Así estamos hablando de una técnica que se llama corladura. Esto nos habla, pues que obviamente también es una forma de economizar, que en su momento, en lugar de aplicar oro fino en toda la superficie, colocaban plata, la cual, como sabemos, oxida fácilmente, si se pone negra, se negrece. Y para evitarlo, la barnizaban y le daban esto, logrando estas corladuras, que son muy bonitas porque dan un color metálico. Pueden ser azules, verdes, pero en este caso, pues por lo que se buscaba, era de color rojo. Ahora sí que no todo lo que brilla es oro. No todo. El trabajo en sí era muy interesante porque había juegos de oro bruñido, oro sin bruñir, aplicaciones de corladuras. O sea, es un trabajo muy interesante que solo lo pudimos ir viendo ya a la hora de estarlo analizando. La madera. Aquí también podemos ver, o sea, obviamente al tratarse de un retablo hecho de madera, pues era importante discernir y tener una información. Aquí estamos viendo también imágenes con microscopio estereoscópico, y estas ya son con microscopios ópticos, en las cuales son pequeñas láminas que se preparan para poderse observar. Y bueno, obviamente, todo esto que les comentamos está con información proporcionada por la gente de la DIPA. O sea, no creo que lo sabemos todo eso, sino que también es algo que, bueno, es muy importante siempre hablar de la interdisciplina, que nos van arrojando esa información que nosotros vamos a ir también interpretando. ¿Cómo? Por ejemplo, nos decían que parte de esta madera que vemos en mejor estado, se debe a que es una madera que tiene mayor cantidad de vasos resiníferos. Esto no le gusta a los insectos, les gusta más esta parte clara. Entonces, por ejemplo, en estas que tenemos aquí, que como ven está más atacada, se debe a que tiene menos cantidad de esa resina. Entonces, eso nos va a explicar un poco cómo se comporta. Se trata de una pinácea y de una cupracea. Son tipos de maderas de la zona que están empleándose. Siguen buscando recursos, todavía no se trabaja, y cuando ustedes vayan a San Miguel de Allende, pueden ir y pedirles a las monjitas que las dejen pasar para conocer el retablo, porque está completamente cubierto. Pero vamos a pasar ahora a una de mis intervenciones favoritas, que es un rescate paleontológico. No es una obra de arte, estamos hablando de un fósil de proboscidio, que es prácticamente un mamut, y les vamos a contar la historia que está buenísima, que es en una comunidad que se llama Nuevo Chupícuaro, en Acámbaro, Guanajuato. Para ubicarlos más o menos, estos son los límites de Guanajuato con Michoacán, y donde se encontraron los restos, fueron más o menos como en esta área. Un habitante de Nuevo Chupícuaro estaba haciendo una fosa séptica, por acá, en esta imagen lo podemos ir viendo, más o menos como a una profundidad de cuatro metros, se topa con estos huesos, que no sabía qué era, pero la comunidad le dijo, es un cráneo de gigante. Y todo el mundo sabemos qué hay dentro de los cráneos de gigante. Sí saben, ¿verdad? Hay oro. Oro. Entonces, hay que romperlo. Entonces le empezó a dar, le empezó a dar, y lo hizo pedacitos. Pero de repente se dio cuenta que, bueno, ese gigante estaba un poco raro, ¿no? Porque encontró una de las defensas, o colmillos, en sí del mamut. Una de las partes se la llevó para vender. Entonces fue tal cual, en sí, al museo de Nuevo Chupícuaro, y les dijo, oiga, pues traigo esto, me lo compré. Espérate, espérate. Entonces fueron al INA, a la delegación de Guanajuato, y ahí es cuando nos invitan a participar para poder hacer el rescate en sí del fósil y poderlo trabajar. Aquí vemos, bueno, aquí fue interesante, dado que, bueno, la misma comunidad estuvo muy interesada y participó en la ayuda. Aquí vemos al arqueólogo que también estuvo trabajando, y ya vemos cómo se extrajo. O sea, fue un trabajo que, bueno, llegamos a una profundidad un poquito más de los cuatro metros y medio, y se extrajo con toda la matriz, es decir, con la tierra, para poder trabajarlo después en el centro de INA, Guanajuato. Aquí vemos cuando tenemos una parte que, bueno, está embalada, o sea, tiene una serie de recubrimientos de yeso, de hule espuma, y, bueno, después de hacer todo un trabajo de limpieza, de selección, de clasificación de las partes que nos dejó esta persona, se estuvo haciendo durante varios meses el trabajo de consolidación, principalmente, porque también se estaba muy, muy, muy endeble. Posteriormente, todo este rompecabejas trató de ubicar la mayor cantidad posible de piezas, poco a poco se iba armando, vemos, por ejemplo, todo esto que estaba aquí iba tomando su lugar. Y me gusta, bueno, les puse esta imagen por acá, les pusimos esta imagen, no sé si alguien ubica dónde está este fósil o este, pues sí, este fósil tal cual de mamut. Si no lo conocen y si no han ido también, vayan al Museo Bernabe de las Casas, en Mina. Bueno, en alguno de los recorridos que daba por esas zonas, me gustaba mucho fotografiar, tenía el registro y me acuerdo que le digo al restaurador, bueno, vamos a tomarlo como referencia, y nos sirvió perfecto para poder ir armando en sí parte de lo que viene siendo, bueno, la mandíbula y las defensas. El modelo fue norestense. Aquí vemos ya en el museo, una vez que la pieza estaba lista, obviamente todavía faltaban algunos elementos, pero que solo se iban a colocar ya cuando estuviera montado, entonces vamos viendo aquí lo pesado que era, necesitábamos una pluma, varias personas que también estuvieron aquí involucradas, vamos colocándolo, aquí ya vamos armando, colocando parte de las defensas, que es lo que se encontró y lo que era parte del cráneo. Para poder colocar las defensas tuvimos que poner un alma de acero inoxidable y en algunas zonas se tuvo que rezanar, como pueden ver por acá. Y a la hora de rezanar, para que no quedaran estas lagunas en color blanco, se hizo una integración cromática a base del rigatino. Lo vamos a ver más adelante, el rigatino en pintura de caballete, pero por aquí les contamos un poco, que es esta técnica de un rayado, que si ustedes se acercan pueden ver las líneas, sin embargo, si se alejan de la pieza o del bien cultural, se ve perfectamente homogéneo. ¿Esto por qué? Porque recordando lo de las cartas, precisamente necesitamos evidenciar, necesitamos precisamente decir, dejar la marca de nuestro tiempo y aparte de lo de esta técnica, también se deja en un bajo relieve, es decir, para que cuando alguien los acerque, también pueda distinguir, tanto que es un material distinto, que es con una técnica de rigatino y en un bajo relieve. Así es como, bueno, al final se exhibió, el INAH facilitó este diorama con la intención de dar información, porque a veces la gente sí nos comentaba, la gente del museo, que decían, bueno, ¿y ese troncote qué es? Entonces, bueno, necesitábamos el apoyo también museológico para que tuvieran una idea de lo que estábamos viendo aquí, pues era algo semejante a lo que está representado y era un poco el ambiente en el que se encontró, que después ya también con la información proporcionada con los arqueólogos, o sea, que bueno, toda esa pequeña depresión que ahorita son campos de cultivo, pues en su momento fue un lago que seguramente era que atraía a estos animales, este murió ahí y pues quedó durante cerca de 50 mil años hasta que fue descubierto accidentalmente. En el piso se colocó algo de arena en sí de la zona de donde se extrajo el resto fósil y se pusieron otras piezas también que ya no se pudieron armar. Y ahora también, bueno, es que todas son mis favoritas, pero ahora les vamos a mostrar otra intervención que es una pintura de caballete, barroca, se llama Sangre Preciosa de Cristo, está ubicada en Salamanca, Guanajuato. Este es el río Lerma, tal cual que atraviesa en sí parte de la ciudad, si no han ido a Salamanca, vayan para ver estos cuadros y para que conozcan Salamanca, también es bonito. Acá es un ex convento, que es el ex convento de San Juan de Sagún, de los Agustinos, la plaza principal, si venimos por esta zona, aquí es donde está el templo del señor del hospital, el santuario, que es de donde vamos a mostrarles la pintura. Bueno, aquí tenemos dos imágenes del anverso y el reverso, es una obra de mediano formato, como podrán darse cuenta, que encontramos en estas condiciones, o sea, ya habían colocado algunos refuerzos provisionales de madera, como pueden observar aquí, dado que sobre todo la parte del remate, estructuralmente no estaba trabajando y tenía un gran juego y estaba moviéndose, tenía movimiento hacia adelante, hacia atrás y eso estaba provocando roturas en el soporte y que en una intervención ya antigua también le habían colocado un gran parche en toda esta sección. El restaurador mide 1.76, entonces por acá está de escala humana, entonces se pueden dar cuenta más o menos de la altura o de las dimensiones del cuadro. Hicimos varios registros, como se pueden dar cuenta, el registro fotográfico es fundamental, también antes de intervenir una obra. En este caso hicimos fotografías con luz natural, como la que acabamos de pasar, obviamente muchísimo más detalles, pero también algunas imágenes con luz rasante. La luz rasante es buenísima para ver todos los defectos y para ver todos los deterioros que pueda tener en este caso el lienzo. Porque bueno, como se dan cuenta en las primeras fotos que pasamos, bueno, pues se ve que está pues más o menos conservado, o sea, bueno, no se ve tan mal, pero a la hora de hacer estas aproximaciones, como ven con la luz rasante, uno empieza a darse cuenta, o sea, la luz nos ayuda a ir dramatizando de cierta manera las deformaciones que tiene y eso nos da más información de cómo se encuentra, con roturas, cómo se puede ver aquí, con deformaciones, la unión de los lienzos. Esta foto me encanta, porque abajo están las ánimas del purgatorio, por lo general el barroco es muy común que pongan las ánimas del purgatorio en los cuadros, pero esta es una fotografía con luz transmitida, parece que arden las llamas del infierno, como se ve por acá, pero no, lo único que nos está diciendo es que la tela está muchísimo más delgada, y que también hay algunas áreas, por ejemplo, con roturas. Lo transmitida es poner luz por la parte de atrás y que precisamente atraviese por donde haya todos esos huecos o esas partes menos densas y precisamente nos arroje esta información. Igual, siguiendo con el registro de deterioros de manera fotográfica, podíamos ver estas zonas donde ya estaban las roturas, no sólo donde estaba la pintura craquelada, sino donde ya se había perdido la capa pictórica y ni siquiera se veía la base de preparación. Vemos parte de los parches que estaban en la parte posterior, que ya nos habla de que ya en algún otro momento se había intentado restaurar, en esta parte, por ejemplo, estamos viendo una imagen de San Lorenzo y, por ejemplo, su atributo principal es una parrilla, que es donde lo rostizaron. Lo que vemos aquí, por ejemplo, es que tenía doble otro mango, digamos, entonces eso también era extraño. Esto de aquí que estamos viendo se conoce como un arrepentimiento, un arricho, una palabra italiana, que quiere decir que es una corrección que el pintor hizo al momento de irlo elaborando, sin embargo, pues por los mismos daños que había sufrido, empezaba a salir y, pues bueno, empezaba a causar también esta confusión, ¿no?, al momento de poderlo ver. Y otro detalle también de la parte inferior, donde podemos ver parte del soporte auxiliar, que es el bastidor, el soporte que es el textil y parte, la base de preparación y la capa pictórica con las fisuras y los desprendimientos y faltantes. Mandamos a hacer análisis, como se puedan dar cuenta, nos encantan hacer los análisis, pero no solo porque nos guste, sino que realmente nos arroja también muchísima información. Lo sabemos por las ordenanzas, que eran muy estrictas de la época, que bueno, que todo este tipo de obras debían realizarse con lino, que era una tela que, bueno, por sus características es muy resistente y estable. Sin embargo, bueno, pues digo, siempre ha sucedido que muchos pintores de repente, pues, decían, ¿sabes qué?, pues sí te puse lino, pero pues a la mera hora no, o sea, era gato por liebre, ¿no? Entonces a veces también había que tener cuidado con ese tipo de situaciones. Sin embargo, este pintor, pues sí era bastante honesto, dado que a la hora de tomar unas muestras del textil y poderlas observar bajo microscopio, con luz polarizada, pudimos observar que efectivamente, o sea, esta anatomía que vemos aquí, estos septos, que parece una especie de bambú microscópico, esto habla de que se trata de una fibra de lino, entonces obviamente, pues sí corresponde con la información que los libros, las ordenanzas nos hablan y la materialidad del objeto nos está arrojando a partir de los análisis. Entonces, cuando llegamos y vemos el cuadro, decimos, ah, el cuadro barroco de sangre preciosa de Cristo, pero el barroco, para la fecha que dice la cartela, 1800, no, o sea, ya prácticamente ya se terminó. Entonces decíamos, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué tiene un estilo? ¿Por qué tiene tal cual esta pintura, la forma barroca, pero está en 1800? Pensábamos, pensábamos, leíamos, leíamos, hasta que entendimos por fin. Les leo tal cual. Se comenzó a redificar esta obra el día 12 de julio y se acabó el día 1 de agosto de 1800 años, a devoción del mayordomo Caspar de los Reyes, Martínez, sacristán de esta iglesia, Cornelio Jaimes. Bueno, se comenzó a redificar. Entonces, esta cuestión de redificar es se volvió a hacer, ¿ok? Entonces, se redificó la obra, es como si una, como si se hubiera restaurado, es la palabra más o menos como de la época, redificar, volver a hacer. Pero queríamos saber de cuándo era el cuadro exactamente. Entonces, ni modo de quitar esta cartela y hacer una liberación, porque íbamos a perder la información. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, bueno, vamos a hacer un, vamos a tomar una radiografía del lienzo. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Mandamos, bueno, hay unos, hay algunas personas que tienen el equipo móvil para poder tomar estas placas y van hacia la zona donde estábamos trabajando, ahí en el templo. Y bueno, acá está quien manipula tal cual en sí el instrumento y por acá el joven con la placa. ¿Qué es lo que encontramos? ¿O qué es lo que arroja tal cual la radiografía? ¿Es esto de por acá? Como podrán darse cuenta, efectivamente había otra cartela, que bueno, aquí se las pusimos para que lo puedan leer más fácilmente. Pedro Francisco Agustín, mayordomo de las ánimas del común y del año de 1766. Entonces, bueno, ya, ya empezaba a cuadrar todo, ¿no? Pero efectivamente, o sea, aquí lo podemos ver, o sea, solo gracias a la radiografía, aquí está la información, hay algunos elementos que están aquí. Pero bueno, ya gracias a esto pudimos realmente obtener esta información que había pasado, pues bueno, desde este año, pues desapercibida por mucha gente, ¿no? O sea, realmente no se conocía y gracias a esta intervención pudimos obtener este dato, bueno, que ya posteriormente para la historia, pues también podrá ser una fuente primaria para ver qué sucedió, ¿no? Con estos dos mayordomos. Como les hemos estado comentando y como hemos estado haciendo las referencias a las cartas y a los lineamientos para una intervención, como se pueden dar cuenta, ya queda documentada toda esta información sin dañar el bien cultural. Al contrario, solo con esta radiografía nos da información que es indispensable, que como les comentaba, el restaurador al menos desde 1800 no se sabía. Y bueno, y una vez obtenida la información, pues bueno, también empezamos ya a trabajar, ¿no? En este caso son unas pruebas de limpieza para ir viendo precisamente el barniz, que como verán estaba muy oxidado, pero que también pudimos detectar que parte de esa reedificación, pues había hecho unos retoques y para poder homogeneizar toda la capa, pues había aplicado una especie de betún generalizado para poder como mimetizar, homogeneizar toda la superficie. Y de aquí vemos, bueno, parte de cómo se van haciendo las pruebas y posteriormente ya cómo va avanzando, ¿no? Vamos viendo la parte que se va limpiando y la parte que está todavía sucia y que se va retirando. Obviamente, bueno, pues como todos saben, se va haciendo con hisopos de manera muy delicada. En este caso al final se utilizaron geles de limpieza que arrojaron, que eran lo más óptimo para poder hacer su retiro. Estas imágenes de limpieza nos encantan y de hecho, bueno, es parte de la invitación para la conferencia porque se ve muy dramático el cambio simplemente de los colores en la zona donde está limpio y donde está antes de la intervención. Les pongo tal cual esta imagen del lado izquierdo, pero acá está el lienzo completo a la mitad de cómo se va avanzando en la cuestión de la limpieza. Obviamente necesitamos darle también soporte a la capa pictórica y en todos los faltantes, bueno, aparte de haber realizado una serie de parches por la parte posterior, pues se va colocando un resane. En este caso se eligió hacerlo con cera resina pigmentada en color rojo. ¿Por qué en rojo? Porque, bueno, la base de preparación del mismo cuadro también era roja. ¿Por qué? Porque gustaban de utilizarlo para darle ese color cálido y sobre eso ir pintando. Entonces, si nosotros ponemos una base blanca a la hora de hacer la integración, pues eso va a cambiar y va a ser más difícil. Entonces también se aplica. Sin embargo, como se dan cuenta, solo se hacen las partes que lo requieren. O sea, se trata de hacer la manera más respetuosa para no invadir lo que queda de la parte antigua. Simplemente para que esto esté preparado y también nos facilite posteriormente la reintegración. Y por acá, bueno, vemos, hace rato que les platicábamos un poco de la cuestión del rigatino, lo podemos ver del lado izquierdo por acá, perfecto. Son estas líneas, tal cual en vertical, que se hace un mezclas de colores para que no sean solo homogéneo un tono y que tenga un mayor peso, sino que se empiece a hacer un juego para que, como les comentábamos, de lejos se pueda mimetizar en sí la intervención. Y a cada lado derecho, ahorita Ricardo les comentaba, de la parrilla San Lorenzo, por acá podemos ver un detalle de este arrepentimiento, lo vamos a ver más adelante. Y en la parte inferior sigue tal cual el rigatino. Aquí dos cosas también para señalar. ¿Por qué hacerlo así? Principalmente porque el restaurador no es un artista y al contrario, debe precisamente distinguirse el trabajo del artista, que es lo que tenemos aquí, del restaurador. Pero obviamente como lo que se busca es también darle una legibilidad a la imagen, precisamente que este tipo de detalles no nos confundan y que los faltantes también no sean una laguna, que es como le denominamos, se hace una integración de color. Pero para que sea de una manera mecánica, sea establecido, puede hacerse por medio de líneas, por medio de puntillismo, por medio de cruces, hay distintas técnicas. De lo que se trata aquí es precisamente de que se integre, pero sin que sea un falso. Decirnos de que, bueno, voy a tratar de imitar la pincelada del artista para que esto parezca que no. No, al contrario, se trata de marcar una gran diferencia entre un momento y el otro porque estamos hablando de un documento. Y bueno, ¿qué hacemos también en una intervención? Por acá, bueno, están las ánimas del purgatorio, todas sufriendo, y por acá le mandan una cuerda para liberar a alguna. Pero a esta pobre nos dimos cuenta que a la hora que quería salir, pues como que le faltaba ahí algo. Entonces nos acercábamos y veíamos que se veía, bueno, perdón, que se notaba en sí parte de un brazo, que en algún momento seguro cuando se reedificó la obra lo cubrieron. Quisimos ganar indulgencias, ayudarle, y se liberó este brazo. Entonces prácticamente, aquí pueden ver exactamente la imagen, bueno, está el rigatino, pero incluso en algunas zonas donde faltaba también un poco de la capa pictórica, se integró tal cual el color con rigatino. Por acá de nuevo tenemos a San Lorenzo, acá lo podemos ver perfecto cómo está en sí el arrepentimiento y cómo se alcanza a ver esta otra parrilla, pero como bien les comenta el restaurador, si nosotros lo dejamos puede ser una cuestión ambigua, o sea, no se puede leer bien en sí el documento que al final del día es el bien cultural. Entonces, obviamente se registra y se decide solamente cubrir con rigatino. Pero ahí está, no se retira, únicamente se cubre. Ya aquí es la foto del antes, de cómo lo encontramos, y ya del final del proceso, de la parte del frente y la parte posterior. Como verán aquí, por ejemplo, fue necesario colocar estos largueros para precisamente darle soporte al remate y la colocación, bueno, se eliminó este gran parche, que era una tela de algodón, que obviamente tampoco estaba ayudando mucho, puesto que ya sabíamos que era lino, también sabíamos que esto era algodón y trabajan de manera distinta. Entonces, sobre todo con la humedad y la temperatura, hay un movimiento diferencial que a lo largo del tiempo también sigue dañando. Entonces, bueno, se decidió retirar esta intervención y lo único que se hizo, bueno, pues esto se colocó porque había roturas, también necesitábamos solucionarlo. En este caso se optó únicamente por colocar parches, los cuales, bueno, se colocan con una técnica específica, pero sobre todo aquí la intención era también respetar al máximo la parte incluso que no se ve, o sea, la parte que generalmente va a estar en el muro, pues también es importante porque nos habla de la tecnología, del momento, de los materiales que se emplearon, incluso, bueno, también de estas posibles intervenciones. Entonces, ¿por qué? Porque hay opciones, digamos, de reentelar, de desbastar, de cambiar el bastidor, de hacer todo eso, pero bueno, no lo requería, o sea, realmente no estaba justificado para que siguiera manteniéndose. Simplemente con estas intervenciones garantizábamos que se mantenían en buen estado y que obviamente seguían presente toda la información que contiene el soporte tanto de la tela como del bastidor. Uno de los parches, este que está por acá, se colocó en una de las manos del Cristo, porque ya no les contamos que cuando nosotros llegamos a restaurar estos cuadros, bueno, en este caso sangre preciosa, era porque uno de los peligroses estaba como Santo Tomás y metió la mano al lienzo. O sea, quería tocarlo, mucho se le fue, entonces rompe tal cual el lienzo. No sé si se acuerdan al principio que vimos cómo se tocó la rotura, entonces acá en estos parches que les comenta el restaurador, bueno, es para que obviamente vuelva a tener este plano, el bien. Y ya para terminar, les vamos a mostrar una obra que está en proceso, que es la Casa Estudio Valentín Gómez Farías, es una pequeña casita norestense que se está buscando conservar. Para fortuna, no tirar para hacer estacionamiento, como nos encanta luego por acá, sino realmente poder conservarla en todos sus sentidos. ¿Dónde estamos? Nosotros estamos aquí, Valentín Gómez Farías está aquí. La casita norestense está en esta zona, que por ahí es lo que queda todavía del centro de Monterrey. ¿Cómo llegamos? Cuando se empieza con la obra, así es como encontramos tal cual el inmueble. En algún momento tapearon el acceso principal, estas grandes puertas, que por lo general tienen de dos a tres hojas, en algún momento la retiraron, esta puerta de madera, y tapearon el acceso. El área del patio era completamente una selva, había vigas tiradas. El sistema constructivo es interesante porque es un sistema de viguería, y en la parte superior tiene lámina galvanizada, sin embargo, pueden ver un poco por acá, había un cielo falso o un cielo raso de manta para crear este sistema de confort en sí, en la zona y en las habitaciones, y ayuda con la cuestión del calor. Por acá vemos también un poco de detalle de piso de pasta, y el detalle que está al exterior del guardapolvo de Talavera, que nos dice que también más o menos la casa, al menos esta intervención, es aproximadamente de los 40, hemos estado haciendo investigación histórica, y hemos encontrado esta misma Talavera en algunas otras casas, aquí en la zona centro de la ciudad de Monterrey. Aparte también, bueno, otros detalles del interior, en el que podemos observar la parte del techo, que es con la madera, y estos soportes con los que iba anclado parte del cielo raso, vemos parte del piso de pasta, y lamentablemente, bueno, aquí hay algunos elementos que también ya tiene de cemento, o sea, que en algún momento también estuvieron ya interviniendo, y parte de los arranques de otros muros que ya no existen en la parte del piso, y bueno, que correspondían también a estas secciones. Les mostramos este registro fotográfico también, porque es muy interesante, si pueden dar cuenta, aquí hay varios materiales en la casa. Están los sillares de caliza, que son muy comunes en la región, pero también ya tenían estos blocs. Hay esta viga que encontramos, no pudimos hacer una buena fotografía, pero esta viga es interesante porque tiene una fecha, 1912. Entonces, si tienen Talavera de los 40 afuera, y aparte tenemos una viga adentro de 1912, bueno, en la investigación que hemos estado haciendo, nos dice que realmente esta casa, como muchas casas del centro de la ciudad, ha sido partida o modificada, y que la casa realmente puede ser de finales del siglo XIX. Sin embargo, se ha estado repartiendo, y por lo general, por herencias, se parten en sí las construcciones, e incluso este muro, este espacio, está remetido en la construcción de al lado. Entonces, es muy interesante porque nos habla que es una casa más antigua, aunque parezca de mediados o de los cuarentas. Decidimos, para hacer el proyecto de intervención, escanear la casa. ¿Cómo la escaneamos? Con un escáner, marca Leica, y que es una ecuación en 3D, que es bastante interesante. Por acá vemos, del lado izquierdo, es como si tuviéramos tal cual, este punto, este escáner, que va registrando en sí toda la construcción, tanto de la parte exterior, como de la parte interior. Por acá, bueno, está el aparatito en funciones. ¿Y qué es lo que nos arroja? Nos arroja esto. Esto que vemos aquí, es la nube de puntos, que ha sido ya tratada con un programa, es decir, el escáner que veamos ahorita, y el láser que arroja miles de puntos, que después rebotan en la superficie, y los vuelve a recoger el aparato. Todo eso va creando una topografía, y esto después se aplica, se trabajan en este programa, y nos arroja esta nube, que es un levantamiento, pues, de lo más preciso que hay actualmente, dado que, bueno, tenemos aquí las medidas exactas del inmueble. Entonces, a partir de esto, ya se puede empezar a manipular, se pueden hacer cortes, se pueden hacer levantamientos, y a partir de esto, hacer el registro que hemos estado hablando a lo largo de la plática. Simplemente, bueno, se va a conservar el sistema constructivo en sí de la azotea, o sea, en sí de la cubierta, y ya tenemos las medidas exactas para poder mandar a trabajar de nuevo todas las viguerías, y que no se pierda ese sistema tradicional. Bueno, por último, acá otra imagen. Nos puede decir también el tipo de cubiertas, que está tal cual acá inclinada, con la lámina galvanizada, y en esta zona, o en esta área de acá, que podemos ver que ya es una losa de concreto. Se puede también saber el ancho de los muros, sin necesidad de, digamos, abrir o retirar una pieza, o que, bueno, simplemente como se hace el registro por dentro y por fuera, pues, simplemente se saca, digamos, el grosor, ¿no?, el resultado de una medida contra otra. Esto nos habla que también estas nuevas tecnologías pueden sernos muy útiles para las restauraciones, en sí, para las intervenciones. Pero, regresamos otra vez. Entonces, ¿qué es la restauración? ¿Y para qué nos sirve? A ver, las mismas personas que comenzaron al principio y que muy amablemente nos dieron sus puntos de vista, ¿siguen pensando lo mismo? ¿Siguen pensando lo mismo? muy bien. Señora, ok, ¿por allá? ¿Arriba? Todos. ¿Piensan exactamente en lo mismo en la cuestión de la restauración? ¿Para qué creen que nos sirve? Porque hace rato les preguntamos, ok, la restauración, pero ¿para qué nos sirve? ¿Para conservar? Ok. ¿Y para qué queremos conservar? ¿Escucharon por allá? ¿No? ¿Lo dice por el micrófono para que todos lo escuchemos? ¿Me oye? Ah, sí. Este, la pregunta fue… ¿Para qué? O sea, ¿para qué nos sirve? ¿Sirve la restauración para poder conservar ese bien que es historia, es patrimonio para que se conserve? Perfecto. ¿Alguien más? Aprovechando. Para consolidar una identidad. Muy bueno, Carlos. Ah, perdón. Bueno, para tener una idea más clara de la pieza original, de cómo fue originalmente. Gracias. ¿Alguien más? Allá atrás. Allá atrás, no sé. Gracias. Bueno, más que nada es también un patrimonio, es una historia y así mismo nos ayuda no solamente a ver la evolución que ha tenido tanto el hombre, sino también en las costumbres y en las creencias que hemos tenido a lo largo del tiempo y así mismo conocer qué tipo de técnicas o se utilizaban anteriormente para el modo en que las personas podían expresar lo que creían, sentían o simplemente querían expresar algo más allá de lo que es la idea, sino también plasmarla y que vaya trascendiendo y más que nada pues conservarlo como parte de nuestra historia y nuestro patrimonio. ¿Alguien más y luego ya alguien más quiera dar su opinión? Bueno. Ok. Pues bueno, ahora bueno, vamos nosotros porque van a decir que nada más ustedes y ya. A lo largo de la plática lo que hemos pretendido es precisamente bueno, darles una idea de lo que también se entiende actualmente por lo que es la restauración. A partir de esto, definiéndola que es una disciplina que tiene estos antecedentes como hemos visto que de repente va por un lado va por el otro pero que esto ha ayudado a tener una serie de pautas de patrones y de normatividades que precisamente van estableciendo hacia dónde ¿no? Es difícil definirlo dado que bueno como se dan cuenta a lo largo de la historia desde la reedificación o la restauración estilística la restauración romántica o sea, es un concepto como muchos otros que es abierto que es nómada que va cambiando dependiendo de la época ¿no? Entonces bueno remitirnos a nuestra época se entiende precisamente como esta disciplina que busca efectivamente conservar que conserva el patrimonio el patrimonio cultural o sea, como bien decía el señor se puede restaurar el alma se puede restaurar incluso muchas veces se confunda en la cuestión de reparar un vehículo reparar algún objeto sin embargo cuando hablamos de la restauración en sí mismo va enfocado a esto que conocemos como el patrimonio y dentro de este patrimonio lo tangible pero ¿qué es lo tangible? generalmente son los objetos que le hemos dado un significado es decir uno puede como les decía decir vamos a reparar un carro pero cuando ese carro ya fue sujeto de un hecho histórico suponiendo digamos el auto donde asesinaron a Francisco Villa ese auto ya no es nada más un auto que por antiguo merece ser conservado e incluso restaurado sino que es por el hecho histórico que obviamente va a adquirir un significado es decir son los objetos que están cargados de significado ese significado esa capacidad delatoria esa capacidad de fuente de la historia esa capacidad de dar identidad precisamente se va muchas veces también deteriorando va perdiendo va menguando por el paso del tiempo por los problemas a veces de la misma factura del objeto o incluso pues de algunos desastres naturales o actividades humanas entonces esa capacidad se va menguando y la restauración lo que pretende es como se dieron cuenta arrojar entender el objeto comprenderlo registrarlo y hacerlo legible o sea darle esa legibilidad para que siga funcionando como signo como símbolo que precisamente nosotros requerimos como sociedad como grupo o como individuos a la hora de restaurar no solo hacemos que un objeto en determinado caso incluso vuelva a funcionar o sea no es que se repare sino que realmente esta cuestión multidisciplinaria te arroja cierta información que ya queda documentada y lo que queremos hacer o lo que hacemos realmente también los restauradores es trabajar con la comunidad no tiene ningún sentido restaurar un cuadro o restaurar una escultura o restaurar incluso todo un templo sino va dirigido también a la comunidad es como les decía hace ratito el restaurador con estas formaciones que podamos tener y lo que comentaba ahorita por ejemplo Carlos nos da identidad todo este patrimonio entonces al final del día la restauración sirve para eso sí para conservar pero porque este legado nos da identidad y si esa identidad se pierde también nos podemos perder nosotros mismos el noreste es increíble a mí me encanta realmente cuando estuve en Guanajuato todo el tiempo hablaba del noreste hasta que lo conocieron porque la mayoría todo el mundo cree del norte y no ubican en sí la cuestión noreste o en sí lo que es ser norestense el patrimonio que tenemos acá es muy diferente al del centro del país pero es igual de valioso sin embargo si nosotros no nos lo apropiamos se va a perder y si ese patrimonio se pierde parte de nosotros mismos nos vamos a perder para terminar esta es una casa es una casona que el año pasado en Conarte me invitan para dar un recorrido sobre patrimonio en Marín entonces vamos a hacer una visita de registro para ubicar exactamente qué inmuebles junto con la cronista vamos a ir a platicar entonces uno de los inmuebles más impresionantes era este que estaba en la esquina estaba prácticamente completo solo tenía parte de una losa bueno en sí de aterrado fracturada pero era todo 15 días después vamos al mismo punto y encontramos esto entonces bueno prácticamente yo lo que les quiero decir también es amemos nuestro patrimonio o sea realmente nuestro patrimonio es muy valioso está bien si quieren hacer un oxo utilicen la construcción antigua se puede en muchísimas partes del país es así pero acá de repente no le damos el valor que tiene creemos que una construcción nueva o una construcción contemporánea vale más que una casona de sillar y una casona de sillar aparte que nos habla de nuestras raíces de los métodos constructivos o sea de las formas de antaño es parte de nosotros y si todo eso se pierde pues bueno vamos a quedarnos así y bueno me gustaría concluir con la presentación precisamente citando a John Ruskin que veíamos al principio en una de sus obras que se llama las siete lámparas de la arquitectura una dedicada a la memoria dice algo algo así podemos cambiar la palabra arquitectura la podemos nosotros darnos la licencia de decir también patrimonio pero lo voy a decir como él lo mencionaba dice podemos vivir sin arquitectura incluso podemos adorar sin ella pero lo que definitivamente no podemos hacer es recordar sin ella gracias gracias si nos quieren preguntar o decir de que lo que ustedes quieran estamos completamente abiertos bueno de nuevo agradecer a tres museos recuerden que este domingo así como anuncio es día del patrimonio ya es fecha oficial en el estado entonces bueno gracias por estar acá pero también el domingo está lleno de actividades para que se vayan por allá y bueno pues nosotros somos Restaurica nos pueden encontrar por acá en el facebook tal cual Restaurica pueden visitar nuestra página restaurica.com o si nos quieren mandar algún correo por acá está y bueno estamos abiertos si nos quieren si quieren que platiquemos un ratito más Selene Ricardo muchas felicidades por su ponencia no han visto todo lo que han hecho porque lo conozco un poquito pude tratar con ellos si conocen si van a la purísima todo lo que es la restauración de las esculturas de la fachada pues son ellos y han hecho un trabajo increíble en este caso a mí me queda también me gusta mucho ver un poquito de Violet el Duc no sé si a lo mejor saben que la Notre Dame de Paris la Nuestra Dama de Paris una escultura de los reyes que están aquí arriba de los portones Violet el Duc tomó la libertad de restaurar la catedral pues puso directamente su propia imagen su propio rostro sobre uno de los reyes como que tiene un complejo narcisista muy interesante yo creo y a mí me queda también una pregunta y quisiera tener su opinión a raíz de algo que se publicó creo que ayer de la auditoria que se hizo sobre el desempeño del INA en cuanto a conservación de las zonas arqueológicas sabemos que los recortes a la cultura a nivel nacional y no solo con el INA pero es una cosa tremendísima y por supuesto la conservación y la preservación de los sitios arqueológicos y creo que ese patrimonio está muy amenazado en este sentido pero este reporte esta auditoria comenta que pues el INA no está haciendo su trabajo al 100 ¿cómo ven ustedes como empresa como compañía esta situación que a fines de cuentas es una dependencia federal lo que es el INA ¿cómo ven ahí cómo se podía solucionar cuáles serían las soluciones para evitar que el INA pues no cumple con su función deberíamos incluir más al sector privado o a las empresas como ustedes en este sentido antes y ligado Ricardo restaurador de bienes muebles cuando lo conozco me dice hijo eres arquitecta a mí me han dicho que los restauradores tienen tres enemigos naturales los museógrafos los arqueólogos y los arquitectos digo ¿y qué crees soy de Monterrey? él es del DEF o no bueno del desaparecido DEF le digo oye ¿y si hacemos una empresa en restauración? y me dice no digo ¿por qué? es que en el gremio los que trabajan por su cuenta le dicen que son mercenarios de la restauración así de fuerte entonces la mayoría de los restauradores de bienes muebles me disculpará acá mi socio estaba buscando solamente que el INE le diera trabajo y el INE no puede con todo el patrimonio del Estado no puede y tampoco el INBA o sea realmente es necesario que restauradores que se forman puedan salir por su cuenta a buscar a restaurar y trabajar de lo que han aprendido y en la cuestión de la conservación entonces al final del día lo convencí hicimos una empresa en restauración y hemos estado trabajando o sea al principio si era un poco más complicado porque este detalle si es un detalle tú sabes Bertrand muy complicado o sea esta cuestión de hasta dónde debe de llegar la iniciativa privada porque la iniciativa privada también puede llegar a ser estos bueno que a mucha gente le encanta la cuestión de luz y sonido pero si el luz y sonido se pone solamente como un atractivo turístico sin un discurso tal cual se puede llegar a banalizar mucho una zona en este caso arqueológica entonces yo creo que hay que mediar las empresas son buenas claro o sea digo uno también tiene que trabajar pero va mucho la cuestión de la ética de quién está detrás o sea realmente uno también debe decir si entro a esto o no entro a esto bueno ya después de la ventaneada que me acaban de dar efectivamente bueno es difícil la respuesta Bertrand porque obviamente está también dentro del contexto de la nueva creación de la Secretaría de Cultura donde se está replanteando ya todo incluso la permanencia de estas dependencias como es el INBA y el INA que van a también se están reestructurando que realmente yo creo que bueno nada es ni blanco ni negro o sea tiene sus lados positivos y negativos entonces habría que ir viendo efectivamente esa auditoría no deja muy bien parada a la institución respecto a una de sus labores fundamentales que es precisamente la conservación habría que ver el por qué porque se supone que si hay asignados recursos incluso superiores al del año pasado entonces no se están aplicando esa es como la pregunta y lo que arroja el análisis y a la par también seguramente ahorita lo estarán viendo lo que está sucediendo en Valle de Bravo en este sitio arqueológico de La Peña que bueno hay que tener obviamente cuidado con lo que sale en el Face en el Internet no hay que creerse todos así hay que ver un poco con detenimiento qué está pasando o sea realmente yo estaba buscando como qué dice Lina la postura de Lina y hasta ahorita pues no he encontrado nada también para poder tener un punto de vista sin embargo pues sí pareciera que no sólo ahí sino en muchos sitios está fallando en eso pero lo que hemos tratado de decir aquí es que no no se trata sólo de dejarle a estas dependencias a gobierno la protección o sea tiene que ser también involucrarse la sociedad civil o sea los individuos es muy importante el patrimonio da para otra otra plática y todo eso pero bueno entendámoslo también como un campo de disputa simbólica o sea hay un conjunto de intereses ahí que se están dando y que lamentablemente muchas veces sólo el aspecto económico es el que prima o sea el de construir una horrera en lugar de conservar esto porque no se le ve el lado económico también lo puede dar o sea de otra manera o puede arrojar otros valores que pueden ir arriba de lo económico sin embargo bueno la sociedad también tiene que replantearse y cuestionarse qué está pasando o sea que no sólo el gobierno es responsable sino que todos porque si no se apropia no nos apropiamos del patrimonio pues no es patrimonio simplemente hay que apropiarse para que exista el patrimonio buenas noches ricardo felicidades por la charla tengo tres preguntas las tres juntas o separadas si quieras una por una bueno a ver si me pueden ayudar a contestar una pregunta que me hicieron esta mañana y que no pude responder sabemos que cuando uno deja una figura de marfil en la oscuridad es muy claro en los cristos por ejemplo el dorso del cristo se oscurece mientras que su frente queda digamos blanca por decirlo de alguna manera y me decían bueno y si yo lo volteo lo que ya está oscurecido se va a aclarar con el contacto con la luz a través del paso del tiempo o no y no pude contestar porque la parte del frente ha estado expuesta a la luz si si puede pasar pero no sería lo más recomendable lo que estamos viendo ahí es más bien es un efecto que está causando la luz hay que tener cuidado es un material orgánico que es muy sensible no solo a la luz sino también a la humedad sobre todo y a la temperatura entonces más bien no sería recomendable girarlo para darle ese mismo estaríamos causando un daño realmente ya está de hecho por la parte del frente es muy difícil realmente poder decir que es imposible porque ya es una degradación que tiene el material y más bien no convendría que la otra lo reciba nuevamente porque es la acción que está efectuando principalmente la luz ultravioleta que está precisamente deteriorando parte del marfil que lo vamos a percibir en un cambio de color la otra pregunta que me hicieron sabemos que una ciudad o un sitio arqueológico se puede declarar patrimonio por la unesco o toda la obra de un artista pero una pieza una obra de un artista puede ser declarada patrimonio de la humanidad un ejemplo es la casa de Luis Barragán que precisamente es patrimonio mundial es verdad y esta está muy fácil cuando presentaron los logos de la unesco y de lina y de limba había otro pero no sé qué organizaciones sí que es eso el ICOMOS es otra digamos como dependencia también de la unesco la unesco en general bueno es de la ONU y que tiene a su cargo todo lo que tiene que ver con la cultura y eso implica pues las cuestiones del lenguaje las cuestiones de género y todo eso pero bueno se desprende el unesco que específicamente va hacia las cuestiones de patrimonio cultural y el ICOMOS también está encargado sobre todo en la cuestión de museos muchas gracias pausa intermedio para anuncios ya no les dijimos pero esto realmente va a ser un ciclo de conferencias esta es la primera después hace ratito Bertrand hablaba de la purísima pero bueno la que sigue porque vayan separando agenda va a ser el primero de junio vamos a ver la hora creo que a las siete y media y vamos a hablar del templo de Nuestra Señora de los Dolores como ejemplo del rescate de pintura mural acá en el noreste de México ya después platicamos de Dolores vemos la cuestión de la pintura mural y de nuevos sellazgos vamos a cerrar el ciclo de conferencias una hora completita para un acercamiento a las esculturas de Herbert Hoffman y Zemburg que están en la purísima después del intermedio por favor Carlos dos preguntas un poco más simples de los ejemplos que vimos aquí algún como parámetro de tiempo y costo del trabajo que ustedes desarrollaron sería la primera y la segunda es la opinión personal de ustedes sobre la restauración del carro de Francisco Villa que comentabas que en algún momento tenía las perforaciones de los balazos y después pues se cubrieron sangre preciosa de Cristo la pintura de caballete tres meses 280 mil pesos trabajando entre cinco y seis personas todo el tiempo restauradores y la cuestión obviamente de los análisis también con el laboratorio del colegio de Michoacán y bueno en sí toda la restauración es más o menos lo que costó les puedo decir por ejemplo ese ejemplo que sí lo tengo clarito y de Pancho Villa bueno eso es un perdón para abundar obviamente el tiempo y costo va a ser muy distinto entre cada pieza dado que cada una pues ha tenido un devenir histórico distinto bueno dependiendo del grado de alteración o de deterioro el tamaño y bueno lo que los análisis lo que sí es muy importante que también consideramos es siempre realizar un anteproyecto para precisamente poder arrojar o sea es difícil que uno pueda decir te cuesta tanto porque a veces hasta uno se da el balazo en el pie porque ya cuando te acercas resulta que pues no era lo que creías como veíamos ahorita o sea que tienes abajo otra pintura o que está en muy mal estado el soporte etcétera entonces siempre es importante ser un anteproyecto que obviamente también bueno hay que contemplar que eso es trabajo que también se debe de cobrar y que a partir de ese anteproyecto ya se puede arrojar ya un número y un tiempo pues con mayor precisión en ese sentido respecto a lo del carro pues creo que bueno tú te das cuenta que con lo que tratamos de exponer aquí pues no fue muy atinado porque obviamente el hecho histórico precisamente es por ese tipo de vehículos aún encuentras en muchos lados o sea un objeto hecho en serie sin embargo el hecho de que perteneció a un personaje de la revolución en el cual fue asesinado y que fue acribillado pues obviamente era para que se dejaran eso es muy curioso porque también ahorita se acaba de restaurar la ropa que llevaba puesta Pancho Villa en la escuela de restauración y el criterio ha sido pues más coherente digamos con lo que estamos comentando puesto que simplemente se le está dando un trabajo de conservación se está dejando los agujeros las manchas de sangre y todo eso que aún persisten porque obviamente eso es lo que hace que el objeto sea significativo que fue parte de ese hecho histórico y probablemente si uno lo lava lo surce le pone parches pues ya no es realmente el objeto por el que vale entonces efectivamente esas perforaciones pues debieron haberse conservado Ligado al comentario también que hacía cerradito la señora esta cuestión de que hay que dejarle esta huella del tiempo que por ejemplo acá en lo largo de la restauración también es pátina en algunos sentidos y bueno acá las manchas de sangre pues eso como dice el restaurador pues ni modo pero si las quitas ya pierde ese sentido ¿alguien más? No, no es imposible o sea un bueno intangible o sea esta cuestión ok mira te voy a contar el caso del señor Lázaro que es quien sale en la fotografía cocinando el pan en Bustamante que por cierto si no han ido a Bustamante vayan y vayan con él que hace unas semitas deliciosas ¿cómo le hacemos que no se pierda? simplemente documentando por ejemplo su quehacer y que haya parte de la comunidad que quiera seguir haciéndolo fomentarlo así no es que tal cual bueno aquí lo que queremos hacer es que no se pierda es tratar que no se pierda porque si se muere don Lázaro se acaban las semitas entonces o sea realmente tenemos que hacer mucho trabajo pero no lo hacemos nada más los restauradores los antropólogos son básicos para poder también hacer ese trabajo bueno yo te diría que efectivamente restaurarlo en este sentido si sería casi imposible porque uno habría que revivir a la gente y el momento y todo realmente es complicado hablaríamos más de conservar ese tipo de manifestaciones del patrimonio patrimonio en sí también implica esa gran paradoja porque cuando hablamos de patrimonio cultural la cultura es dinámica por antonomasia la cultura cambia todo el tiempo pero el patrimonio cultural en cierta manera pretende congelarlo en algún momento para que se vaya conservando entonces hay esta contradicción en el sentido tiene que haber una flexibilidad porque todas esas tradiciones que también son creadas en un momento dado pues también van evolucionando van cambiando y obviamente es imposible quererlas dejar tal cual como se practicaba en el siglo XIX en el siglo XVIII o sea tenemos que conservar lo que estamos viviendo actualmente y en este sentido también la restauración pero las semitas no salen igual en horno de leña y en un horno nuevo ah no por eso conservar precisamente eso y por ejemplo apoyar o sea que hace la invitación vayan ahí pues esa es una manera también de colaborar y de ser partícipes porque si el señor ya no vende pues digo pues es más fácil después ir por un paquete de pan bimbo y se va no recibimos comisión se los juro de verdad pero apoyando también esto el trabajo de los artesanos es muy importante tres apuntes y primero que nada pues gracias por su tiempo verdad aquí estamos todos nadie se ha ido quiere decir que hay mucho interés tres puntos uno en el éxodo de los judíos muchas pinturas las cubrían con cascarón de huevo y con yema de huevo y hacían otra pintura por debajo de un rembrandt o una cosa así ¿se puede ver esto con el rayos X? es factible pero bueno aquí no mencionamos hay otra técnica que es con luz infrarroja la luz infrarroja también nos ayuda a ver un poquito lo que es los dibujos preparatorios generalmente o sea si se puede aplicar y irradiar y registrarlo con una película especial o bueno ahora ya con las cámaras digitales que llegan a tener esa función y se puede ver se puede ver debajo de la pintura o sea lo que vemos con luz natural con la luz infrarroja se puede también ver un poco el dibujo preparatorio y si está ya un poco más oculto digamos como el caso de la cartela con los rayos X también se puede aquí lo único inconveniente de los rayos es que bueno tiene que haber o sea tiene que ser una superficie relativamente delgada para poder poner la placa y que los rayos puedan penetrar completamente es decir si se trata de una pintura mural a veces es muy difícil porque bueno si tienes un muro ya con ladrillos o sillares se dificulta que realmente lo pueda registrar pero la luz infrarroja también ayuda a hacer ese tipo de registros o sea si se puede con luz infrarroja ver si es si hay una pintura atrás de otra pintura o sea debajo si debajo debajo de la pintura exactamente y con los rayos X otro apunte que hablo por mí más que nada carecemos los seres humanos pero lo digo por mí de memoria ¿verdad? carecemos mucho de memoria porque poshistoria tenemos muy poca información y se me fueron las otras dos preguntas no se preocupe no se preocupe nos puede escribir entonces ahí le contestamos gracias claro que sí hay un aparato para medir este el grosor de la lámina de oro hay un aparatito que usan los joyeros para ver si es oro y ver el grado de oro y si es oro en este caso los análisis que bueno el equipo se llaman difracción de rayos X que lo que hace es precisamente emiten un rayo y el cual también rebota y cada material se comporta de manera diferente entonces obviamente ya se tiene registrado cómo se comporta el oro cómo se comporta la plata entonces lo que hace se irradia el rebote se registra y ya la computadora te arroja generalmente son unas gráficas que uno las ve y no entiende nada porque solo son picos y picos y picos pero bueno los técnicos si los ha interpretado obviamente y ya saben identificar que bueno esto es un oro e incluso nos arrojan también el porcentaje por ejemplo 22 kilates 23, 3 cuartos todo eso puede saber con precisión en la radiografía conozco un poquito el área radiolúcida es lo que se ve oscuro y el área radiopaca es la que se ve blanca y para la cuestión de la pintura ya me dijo usted que con con la luz ultravioleta ¿verdad? se puede ver si hay una infrarroja se puede ver nada más esto gracias muchas felicidades a ambos muy bien todo lo que nos presentaron les iba a preguntar como le quito los modos a mis libros pero se me hace que va a salir muy caro la respuesta el punto número 7 de la carta de Atenas dice no mover no trasladar monumentos he estado investigando también sobre lo de la peña que me parece terrible lo que está pasando y una de las en el dictamen una de las cosas que dice el INA es retirar los arranques de los muros y volverlos a armar en otro en otro lugar sabemos que en Loreto y Peñapobre atrás de Cuicuilco en la Ciudad de México ni siquiera permitieron rescate hasta donde tengo entendido y si es cierto la sociedad tendríamos que alzar banderas ¿no? ¿de qué otra manera podríamos defender en Monterrey parece que no nos gusta la memoria nos acaban de tomar la torre Mudéjar de siglo XX pero era un hito en el Obispado ¿qué otra cosa se podría hacer de acuerdo a lo que ustedes hacen? Bueno con relación a lo que comenta bueno primero con lo del punto obviamente la carta todas estas cartas hay que contextualizarlas y entender que por ejemplo todo esto responde a situaciones previas sobre todo durante la época napoleónica que es cuando empiezan a saquear muchos sitios sobre todo Egipto ustedes podrán si han tenido la oportunidad de ir al Louvre ver como gran parte del museo está lleno de piedras egipcias y de otros sitios entonces es una manera también de señalar eso y decir ya no debe hacerse ¿por qué? porque se dan cuenta que también eso es un saqueo a otro país y que ya no se debe permitir entonces en lo que respecta a esa situación por otro lado también se establece porque muchas veces el caso no sé de los murales de Cataluña hubo un tiempo durante los años 40 aproximadamente que muchas capillas con arte gótico estaban ahí abandonadas y decidieron desprender miles de metros cuadrados de pintura mural porque bueno era la única manera de garantizar su conservación los llevaron a Barcelona y ahí los montaron y recrearon un poco los lugares se considera como un acto actualmente extremo que se recomienda únicamente cuando sea la única forma de conservar otro caso representativo es en Egipto que precisamente cuando se construye la presa de Aswan se iba a inundar se inundó pero había unos monumentos egipcios también muy antiguos y se decide trasladarlos a subirlos un poco más para que no se quedaran ahí hundidos que de hecho a partir de eso es cuando surge esta gran idea del patrimonio mundial y a lo que participan varios países y se dan cuenta que no solo es patrimonio de Egipto sino que es del mundo entonces existe la posibilidad del traslado o incluso poner algunas réplicas cuando así lo requieren en el caso de Monte Albán por ejemplo los famosos relieves de los danzantes casi se les conoce pues los originales están en el museo y hay réplicas en el exterior porque responde a un criterio de conservación pero si lo ideal es mantener el lugar ¿por qué? porque obviamente no es solo el monumento sino el contexto mismo justo era lo que quería comentarte o sea ¿qué sucede si tú vas y extraes una pieza de plazuelas no, no vayas y no lo hagas pero realmente si vas a una zona arqueológica y extraes de ahí una pieza y te la llevas a tu casa pierde mucho del valor o sea porque exactamente o sea el contexto es el que también le da el valor cuando yo tú ya la literal descontextualizas ya solo estás viendo una pieza una escultura pero ya no sabes ni siquiera de dónde viene ni por qué estaba ahí entonces por eso existen los museos de sitio son necesarios los museos de sitio porque bueno no se pueden dejar también todas las piezas enterradas porque igual se pueden perder entonces ahí ponen algunos ejemplos para que se puedan dar cuenta de qué es lo que hay en la zona Monterrey Monterrey tiene esperanza Miguel o sea la verdad es que yo estoy convencida de eso cuando yo me fui a estudiar la maestría a Guanajuato un nunca se me olvida y siempre lo digo un arqueólogo doctor que trabaja en la INA Alejandro Villalobos estábamos en un recorrido en Teotihuacán y me dice ¿qué estás haciendo aquí? o sea tú eres de Monterrey vete a estudiar urbanismo a Texas o sea vete a Texas o sea patrimonios claro y él me lo hacía para picarme y le digo claro que hay patrimonio y claro que y digo simplemente esta cuestión del día del patrimonio y que ya esté oficializado si solo se oficializa pero nosotros no lo hacemos tal cual propio de nada va a servir o sea entonces mientras más se siga difundiendo mientras más se hable de lo que tenemos que es distinto a lo que tenemos en el centro del país claro que es distinto porque nosotros somos distintos porque la geografía en donde estamos somos más parecidos a Coahuila a Tamaulipas y a Texas por eso es el noreste pero mientras no se difunda y mientras no se haga propio se van a seguir tirando las cosas pero si hay esperanza o sea yo realmente creo que por algo estamos aquí ahora rápidamente lamentablemente sigue habiendo muchos criterios que ya han sido cuestionados lo malo es que a veces solo se hacen en medios académicos y no han bajado no han aterrizado pero precisamente criterios como autenticidad o antigüedad no ayudan no abonan porque precisamente sucede eso ah no es antiguo tíralo o sea es del siglo XX ah no pasa nada cuando en verdad si hacemos otro tipo de análisis precisamente dirás pues ese torreón pues también correspondió a una situación dada a una familia a una zona habitacional o sea tenía un porqué y también era parte del tejido urbano que también es muy importante entonces todo eso realmente los criterios deben ser más amplios que realmente no se puede restringir de hecho la misma restauración o sea no no pretende regresar a ese estado porque no existe ese estado es imposible llegar a un estado idóneo anterior o sea siempre restauramos para el presente y para el futuro o sea como ese documento que estamos tratando de conservar de conocer y de transmitir pues Ricardo Selena muchísimas gracias por esta oportunidad ya nos vamos no es cierto a ver una última ¿se puede? ¿aguantan una última preguntita? sí, muy bien yo quiero realmente felicitarlos porque hacen una mancuerna estupenda como se complementan las ideas el tener la opinión de la experta en arquitectura en espacios urbanos en conjuntos y luego complementario con la opinión del restaurador de bienes muebles es maravilloso y creo que lo hemos estado disfrutando mucho es muy importante entender que tenemos que acercarnos todos los que nos interese el patrimonio cultural y su defensa para que podamos ejercer esta fuerza de opinión de defensa de lo que nos pertenece a pesar de un mercado inmobiliario que tiene una fuerza tremenda y que dice el valor cuando hace sus evaluaciones son con respecto al sitio y no el contenido y el valor cultural que tiene todo el objeto el bien cultural inmueble entonces pues los felicito y aprovecho nada más muy rápido a decir y como es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios a UNESCO y existe el capítulo mexicano y como un mexicano hace ahorita estamos en apertura a acercar miembros estas redes nacionales mundiales hacen que estemos al tanto de lo que está sucediendo ir conociendo nuevas categorías de protección ir viendo qué son los bienes que se van convirtiendo en patrimonio mundial en fin métanse al internet a los que les interese y como un mexicano y podrán hacer su propuesta o después en algún momento platicar conmigo y nos acercamos a hacer un comité de Nuevo León sería muy importante gracias los felicito mucho muchachos se las hace directamente a ellos si gusta se las hace directamente a ellos ya para poder despedirnos muchísimas gracias a todos los esperamos en la próxima reunión que va a ser el primero de junio que descansen muchísimas gracias tenemos programas del día del patrimonio Nuevo León a las salidas por si gustan tomar uno muchísimas gracias buenas noches gracias 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 gracias